Música ¿Estás jugando? ¿Qué es un...? ¡Bagola! ¡Bagola! Díaz que la... Un poco de género. Un poco de género. ¡Es un poco de género! ¡Es un poco de género! ¡Es un poco de género! la gana estaba como grabar abril lo hice como comiendo la se no . . . . . No da yo El riso, si no ando, ¿sabes? Si, ahora es súper loca y el riso, ¿no? ¿O aquí? ¿cá? No, 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 no ¿L oficina no le hago? No, 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 yo soy de la leche ¿Cómo se va? ¿Esta aquí? ¿Puedo? Aquí, güey, aquí ¡Muy bien! ¡No lo heова! ¡No! ¡No lo he visto. ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No está bien! ¡No lo he visto porque no nos fromólicos. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Lo hacemos aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Alright yo me transmito esto! ¡No podemos encontrar nuestra mano así!" ¡La lira vamos! ¡Gracias! Qué perpista Es que... ¿Saran Tomcami? Si, es que... ¿Saran Tomcami? Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que se va a ir... Algo mía. Es que... Es la que se va a andar. Es la que se va. Es que se va. Ya se va. A la vez que me ya arroba. Es que se la... Es que se la... Agabacato. ¡Nos he... Dios Tía! Conmigаете sila q... Hola Maestro... Ay Lomón. A mires que... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.